Yo muchas veces digo que algo que le hace mucho daño, pero mucho daño a cualquier equipo, y esto incluye una selección nacional, es el hecho de estar vendiendo humo y el hecho de no querer ver los problemas y no querer reconocerlos, porque pues te lleva a no solucionar nada. Y aquí vemos a la selección de México, pues aplicando la de Italia Cruifista, pues aquí en el lugar de Italia Cruifista es México Cruifista, ¿no? 185 pases en la primera parte, bueno, esos 185 pases no sirven para nada, porque al minuto 83 nos están goleando 3 a 0. Ahora, ¿será una cuestión de técnicos? Pues mira, el técnico Diego Alonso, que está ahorita en Uruguay, es uno de los técnicos que descubrió al Chucky Lozano cuando estaba dirigiendo en el Pachuca, es un técnico muy bueno que ha pasado por la Liga MX, que ha ganado muchas cosas, y sinceramente es un técnico muy inteligente, que ha sabido hacer los cambios tanto en Uruguay como cuando estuvo en el Pachuca, y sinceramente, pues es un técnico inteligente, con un estilo muy vertical, muy de contragolpe, pero a fin de cuentas es un estilo bonito, vaya, es un estilo de contragolpe, pero no de estar encerrado, sino de contragolpe, de apenas recuperamos el balón, otra vez salimos y salimos y salimos, un técnico buenísimo y además que trabaja muy bien con los jóvenes. A lo que voy con toda esta chupada de Diego Alonso, pues es que hay buenos técnicos en México, hay buena estructura deportiva, pero el problema es que lamentablemente, pues Televisa sigue teniendo los hilos de la selección de México, se sigue intentando tapar el sol con un dedo, siempre son los mismos seleccionados, los jugadores realmente buenos nunca están en la selección, muchos de los que están en este momento en cancha, pues son jugadores que no tienen ninguna cantidad de minutos, y definitivamente es increíble que se considere antes a un argentino naturalizado, que es muy malo, como el mellizo este Funes Mori, antes que un delantero de verdad. Es increíble que la coladera Ochoa siga jugando partidos, cuando ya tienes ahí un Acevedo que está que se muere por atajar todos los partidos de la selección de México, y es increíble que pese más el dinero en la selección mexicana, que un proyecto verdaderamente deportivo, así que México no va a ser competitivo en este siguiente mundial, no porque México no tenga buenos jugadores o no tenga el potencial, simple y sencillamente porque los verdaderamente buenos jugadores no son convocados, porque la mafia llamada Televisa sigue teniendo un poder bestial, pero verdaderamente bestial, y es triste, porque de verdad me gustaría ver un buen México y disfrutar de un gran partido, nada que recriminar a los uruguayos, han jugado un partido extraordinario, tienen unos jugadores maravillosos y llenos de talento, y aunque alguno diga, pero es que hasta en esto le echas una pullita a Araujo, desde que Araujo se lesionó del pubis y lo reemplazaron, es que hasta metió asistencia el que reemplazó Araujo, o sea, está jugando un partido espectacular, lo que te demuestra que Araujo definitivamente no es un defensa lateral, es un central. En fin, mi reconocimiento absoluto para Uruguay, y ojalá que con esto ya quiten la Televisa de la selección.